hola buenas y gracias por acompañarnos una vez más en esta entrevista de noticias rnn el día de hoy nos encontramos con una vanileja que es orgullo dominicano pues es la primera mujer latina en pilotear un helicóptero black hawk en la guardia nacional de eeuu hablamos nada más y nada menos de la teniente coronel piloto marisol charas bienvenida marisol cómo se siente muchas gracias primero que todo es un placer estar aquí conversando contigo y me siento muy bien gracias gracias el honor es mío por tener a tan semejante mujer honrada con tantos logros y lo que falta gracias muchas gracias marisol entonces me gustaría saber cómo inició su viaje por esta vida del ejército de la milicia de los helicópteros los sueños desde niña o cómo cómo pasó no no era un sueño que tenía de niña yo me mudé a los eeuu en el 82 tenía nueve años y lo que pedían nuestros padres que tuviéramos buena disciplina estudiamos estudiamos y que no nos metamos en problemas así que entrar que yo hacía estas tres cosas estaba bien pero cuando estaba en la secundaria mi mejor amiga y yo decidimos que íbamos a entrar a la guardia nacional ya que yo no tenía planes y después cuando fui a ir a iniciar mi mejor amiga me dejó ahí y si me abandonó y 31 años después aquí todavía estoy pero si no era un sueño esto es más de lo que yo soñé cuando sí sí y en el proceso ya de convertirse en esa gran piloto que es hoy en día me imagino que pasó por varias dificultades pero exactamente qué era lo que más le decían o qué era lo que más la detenía en aquel entonces si me recuerdo mientras yo estaba en la universidad estudiando el bachillerato hubo un capitán de la marina que dijo me vio haciendo ejercicio y dijo yo quiero que tú vengas a volar con la marina pero le dije que no como vine de un lugar humilde estaba terminando la universidad y quería trabajar así que cuando me mudé a california de massachusetts yo estaba pensando eso y traté de ver si voy a aplicar la escuela de piloto en california y me dijeron que nunca iba a entrar que no tenía la capacidad de entrar pero por ser mujer le dijeron me imagino que sí sí y eso fue lo que más la motivo a seguir adelante sí sí y cuando me mudé porque a ese tiempo trabajaba con general electric general electric me mudó a georgia al estado de georgia y cuando me mudé al estado de georgia no solamente me hizo oficial pero también me aceptaron una unidad de aviación para yo poder atender la escuela de aviación en fort rocker alabama y ya cuando por fin le dijeron si usted puede usted va y usted es la primera mujer en lograr esto la primera mujer en la guardia nacional volar los helicópteros black hawks sí bueno cuando estaba en la escuela no sabía que era la primera latina volando en la guardia nacional pero sí fue una sorpresa yo creo que fue años después que me dijeron tú eres la primera sí sí no solamente la querían detener sino que no pudieron detenerla lo logró y encima de todo usted nunca se enteró bastantes más tarde iba a ser la primera en abrirle la puerta a muchas mujeres más que quieran seguir entonces también me enteré que tiempo después vino al país a hacer una ayuda humanitaria sí cuénteme cómo fue ese proceso sí bueno para mí esa es una de las misión más que más tengo de alto porque aquí estaba yo como un oficial americano sirviendo en el país donde nací ayudando a la república americana y te digo que el orgullo que sentía cada vez que yo salía especialmente con los doctores a darle servicio médico a la comunidad o cuando estábamos trabajando cerca de la fuerza aérea de la república americana es eres uno claro que sí 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 también fue Song y sí sí qué tal ese cambio de cultura tan drástico sí sí fui en el 2003 o 2004 y te digo claro no sabe qué esperar no sabía pero cuando estuve ahí era la única mujer en mi batallón piloto se sabía tener apoyos a mis compañeros sí me recuerdo una vez que fuimos a una pasar eso son como los markets y me Me traté, fui a tratarme una de las ropas tradicionales de ellos y un señor me tocó que me faltó respeto y uno de mis compañeros lo puso en su hogar. Wow, o sea, usted estaba investigando un poco más sobre su cultura y el hombre simplemente quiso venir a decirles ahora Dios los cosas. Sí, sí. Pero entonces su equipo siempre la ha apoyado. Sí, siempre. Gracias a Dios. Muy importante. Sí, sí. Me enteré que recientemente tuvo varios reconocimientos. Dos de estos fueron en su natal Baní. Uno, si mal no recuerdo, fue por el ayuntamiento. Hija meritoria. Sí, del pueblo de Baní donde nací. ¿Y se lo esperó a usted alguna vez? No, nunca pensé. Dejé a Baní a los nueve años y siempre me recuerdo que ahí fue que nací, me crié, pero nunca pensé que me iban a dar este gran honor. Entonces, fue por petición de la ex regidora Mabel Castillo y también por manos del contramirante retirado de la Armada Jorge Mejía. Sí, sí. Al señor contramirante Jorge Mejía le debo mucho porque él desde enero estaba trabajando, trabajando. Siempre me llamaba, me hacía preguntas, pero no sabía exactamente por qué. Y un día me mandó una foto o todos los diputados del ayuntamiento dijeron que sí quieren que tú seas la hija meritoria de Baní. Sí, así que a él le debo por este viaje aquí, le debo mucho por todo lo que sea. Antes de todo eso, usted estaba muy aérea, no sabía. No, no. Muy en las nubes con su helicóptero y no sabía. Sí, sí. ¡Wow! Sí. Y luego la reconoce también el Ministerio de la Mujer allá y también en Baní. Sí. Por sus logros obtenidos en el extranjero. Sí. ¡Wow! Conjunto a otras 11 mujeres más. Sí. Sí, eso es otra cosa que yo creo que supe la semana antes de venir aquí que me iban a dar ese honor también. También fue una sorpresa. Sí, sí. Fue sorpresa. Fue sorpresa. Muchas, tuve muchas sorpresas y también de la asociación de Rotary. Ah, los Rotarios. Los Rotarios también que me sorprendieron ahí. Me hicieron una hija o miembro honorario de esa asociación, sí. Y recientemente también recibió la medalla al mérito vía el Ministerio de la Mujer en el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Sí, sí. Y eso también fue una sorpresa. Me lo dijeron el martes o el miércoles pasado, antes de que me dijeron que yo era una de las finalistas, pero lo confirmaron después. ¿Y alguna vez soñó con tantos reconocimientos? No, no, no. Y como digo, para mí es humilde y es un gran honor que yo salí de este país a los nueve años y todavía cuando regreso es como nunca me fui. Todavía soy la niña de Maní. Y por eso se lo agradezco mucho a todo el apoyo que me han dado. Muy lindo. Muy lindo. Y actualmente, aparte de los helicópteros, ¿qué otras funciones usted desarrolla allá? Bueno, ahora mismo estoy en un programa especial del Ejército. Es un programa trabajando con el Capitolio, con el Congreso de Estados Unidos. Y ese programa lo comencé en 2017, donde uno va a una escuela a estudiar asuntos legislativos. Después, segundo año, sirve en el Capitolio. Para mí, yo sirví en el Capitolio de representantes para la congresista Betty McCollum del Estado de Minnesota. Y después, ahora mismo, tengo el honor de servir como la asistente legislativa de su jefe del Ejército Americano. Son muchas cosas. Sí. Me imagino que usted se pasa el día en el trabajo así y le encanta. Se ve que le encanta su trabajo. Sí, sí, me encanta. Que realmente le dicen que le gusta su trabajo o no trabaja. No, estoy trabajando. Es un hobby, sí. Qué bueno. Ya sabemos que por ser mujer hay una dificultad para empezar a hacer cualquier cosa que uno se proponga porque siempre nos miran como las menos. Sí. Pero ser latina también influye más en un país donde todavía al día de hoy, lamentablemente, existe mucho racismo. Para usted, todos esos retos que afrontó, ¿qué le puede decir a aquellas que están iniciando también a hacer no solamente lo que usted hace, sino diversas otras carreras? Bueno, digo primero que todo que no soy la primera que ha enfrentado esos retos, pero hay muchas mujeres que vinieron antes de mí que rompieron muchas barreras. Me imagino que ya las tenían peor. Así que el consejo que yo le daría a las jóvenes es, sí, lamentablemente, todavía hay que vas a, a lo mejor, a encontrarte con un desafío, pero no dejes que esa persona, esa persona te quiten tus sueños. Tú sigue para adelante y siempre te apoyas a las personas que quieren que tú tengas éxito. Gracias. Si no fuese actualmente miembro del ejército y pilota, ¿qué otra profesión usted ha tomado? A mí me encanta el deporte. Así que yo hubiera hecho, a lo mejor, alguien que planear los, todos los eventos sociales de los deportes. Como, ¿de todos los deportes o hay alguno en específico que le llame la atención? Me gusta el béisbol, claro, siendo dominicana es el número uno. Y después, a lo mejor, el fútbol americano. Es todo así. ¿Y alguna vez practicó algún deporte? Sí, cuando estaba en la secundaria, estaba, era parte de un equipo de correr, que allá se dice cross country, es cuando uno corre las distancias largas. Y en la universidad, corrí de nuevo, jugué béisbol. Y esos son los, sí. Wow, se puede decir que ha explorado todas las áreas que le llaman la atención. Sí, y jugué tenis también en la secundaria. Y de todos esos, ¿cuál se le hizo más fácil? El que me gusta más, béisbol. Y fácil. ¿El más fácil es el béisbol? Sí, sí, sí. ¿En serio el más fácil es el béisbol? Sí, sí. Yo diría que el tenis, porque, bueno, nunca lo he practicado, pero se ve más fácil, dale a la pelotita. Pero estás sola, el béisbol es un equipo, y en tal que pueda hacer contacto con el bate y con la bola, estás bien. Y en tal que pueda hacer contacto con el guante y la bola, estás bien. Bueno, Marisol, para mí ha sido más que un honor compartir este día con usted y espero volverla a ver pronto. Es, vuelvo y repito, un orgullo nacional. Ha sido inspiración para muchos. Y espero que los que tengan la oportunidad de ver esta entrevista se sientan identificados. Y tal y como dijo nuestra teniente coronel, aquí presente, no renuncien a sus sueños. ¿Algo más que quiera decirle a todos, no solamente a las mujeres, a todos los soñadores? Sí, digo que nosotros, o ustedes los jóvenes, son los líderes del futuro, especialmente aquí en la República Dominicana. Así que espero que ustedes tomen ese recto serio y que siempre sepan que ustedes pueden cambiar cómo siguen la trayectoria de este país o de otro país a donde esté. Y siempre recuerden apoyarse una a otra. Y dejar la huella. Eso sí. Y esto ha sido todo por el momento. Aquí nos despedimos de la teniente coronel piloto Marisol Chaldas del Ejército de los Estados Unidos de América. Muchas gracias por acompañarnos en este día y hasta la próxima.